Cientos de manifestantes salieron desde la plaza principal de la provincia de Zatipo hasta el distrito de Río Negro, bloqueando las principales calles con el cierre de comercios y la paralización de transportistas. Reclamaron la construcción del Hospital Manuel Higa Aracaki en la categoría 2-1 y no el de 2-2. ¡Vencido! ¡El pueblo! ¡Unido! ¡Jamás será vencido! En su primer día de paralización bloquearon la salida al distrito de Río Negro, con quema de llantas y maderas. Algunos manifestantes llegaron a lanzar huevos a la subgerencia de desarrollos de Zatipo, mientras otro grupo ingresó a la Municipalidad Provincial en la búsqueda de los regidores para que los acompañen en la marcha. ¡Vencido! 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 El pasado 11 de octubre se tuvo una reunión donde participaron el gobernador regional Fernando Orihuela e Iván Oliveira, alcalde de la Municipalidad Provincial de Zatipo, elevando sus opiniones y argumentos a los Ministerios de Salud y al Ministerio de Economía y Finanzas, donde se emitiría un informe para la construcción del hospital sobre el lugar donde se realizará y el nivel que tendría. En mérito a esas consultas que han surgido de parte ya de la posición del Gobierno de Municipalidad Provincial y del Gobierno Regional, vamos a sostener una reunión después de ello y vamos a tomar las mejores decisiones para el beneficio de toda la población de Zatipo. También de la opinión, porque estamos seguros, porque hemos trabajado con un equipo técnico, estamos trabajando bajo una primicia técnica, no estamos trabajando sobre una improvisación y menos sobre un entusiasmo. Estamos exigiendo este derecho de nuestro pueblo, simplemente es de lo que ocurre si es que se da en contra, no se va a dar la opción que ustedes determinan. Vamos a exigir que se haga los mínimos detalles, que se devise al máximo detalle. ¿Qué quiere decir? Que estamos seguros. ¿Usted no va a aceptar lo que dice? Mira, estamos seguros que se va a hacer en el hospital nuestro. El alcalde de Zatipo estuvo presente en este paro, convocado por el Frente de Defensa de la Proconstrucción del Hospital Manuel Higa Aracaki, a pesar que existiese un compromiso de esperar la respuesta de los ministerios. Hemos demostrado en el PRONIS, en el MINSE, en el MES, que no se puede hacer nada. Y ahora estamos de acuerdo que el pueblo exige su hospital, objeto que tiene economía. El consejero José Villasana responsabiliza al gobernador regional, Fernando Orihuela, si existiese algún herido o muerte en este paro de 48 horas. Los gobernadores regionales se han caprichado y ellos ya, no hay vuelta que entrar, ellos están luchando en las calles de la población, va a estar mañana allá en La Oroya. No sé qué es lo que pasará. Yo dije hace una semana, si hay un derramamiento de sangre o una muerte, el único responsable va a ser el gobernador regional, porque él está propiciando todo ello. Zatipo no propicia. ¿Quién está cambiando la concesión técnica del proyecto? El gobierno regional. A un capricho de llevar a Río Negro. ¿Dónde quieren llevar lo que es la subregión Selva Central? Río Negro. ¿Por qué Río Negro le pregunto? ¿Porque hay familiares de algunos funcionarios del gobierno regional? ¿O porque hay un negociado debajo de la mesa? Mientras que la autoridad regional mencionó esperar la respuesta de los ministros. Nosotros hemos generado un espacio de consenso, hemos abierto las puertas al diálogo, porque que se entienda también de que de acuerdo a la ley de base de descentralización, el gobierno regional es la unidad formuladora, es la unidad ejecutora, es responsable del proceso constructivo del hospital de Zatipo, y que al margen de ello hemos generado ese paso de diálogo y de consenso. Y nosotros vamos a agradecer de que la autoridad local provincial respete ese espacio de diálogo y de consenso, porque él se ha comprometido a respetar ello, y de igual manera a respetar las opiniones tanto del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Salud. Y como autoridades, nosotros tenemos que ser responsables en respetar esos acuerdos. Los manifestantes anunciaron bloquear la carretera central el martes 22 de octubre desde las 00 horas en el sector de La Orolla.